Puede ser que ese último beso no muy bien me dejó Puede ser que lo que tú me hiciste esa noche me dolió Decirme adiós no te importó Ahora sé, ahora entiendo que cuando te fuiste gané más Se acabó, ya borré tus mensajes, ya no me dueles más No, no me vuelvas a llamar Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte Si te fuiste tú y me llegó la suerte Ahora me río, porque contigo todo fue un error Fue tiempo perdido Y si te miro otra vez, no Vas a notar que soy diferente Si la niña se volvió independiente Como te explico, no me complico No me busques más No te necesito Pedir perdón ya no funciona Búscate a otra Mira qué cosa, ahora tú eres el que llora Ve y dile a tus amigos Que me has perdido Darme serenata en mi casa está prohibido Yo no sé lo que tú estás pensando Un TVT, lo nuestro y el pasado va a volver Y es tarde Suena interesante Darme cuenta que mi corazón te quedó muy grande Pobrecito, te quedaste en el olvido Ya ni en las redes sociales yo te sigo Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte Si te fuiste tú y me llegó la suerte Ahora me río, porque contigo todo fue un error Fue tiempo perdido Y si te miro otra vez, no Vas a notar que soy diferente Si la niña se volvió independiente Como te explico, no me complico No me busques más, no te necesito Ahora sé, ahora entiendo que cuando te fuiste gané más Se acabó, ya borré tus mensajes Ya no me dueles más No, no me vuelvas a llamar No, no me vuelvas a llamar